Un libro maravilloso, relevante a la época en la que nosotros estamos viviendo. Antes de entrar en materia, solamente quiero darles algunas bases del libro de Habacuc, porque la palabra Habacuc significa abrazar a Dios. La palabra Habacuc en el hebreo significa abrazo a Dios. Y este hombre, el profeta Habacuc, fue un hombre muy singular, porque vivió en tiempos difíciles, turbulentos, violentos, por lo que todo lo que estaba pasando le llegó a perturbar sus emociones, sus sentimientos, como estamos actualmente nosotros viviendo ante el cúmulo de circunstancias que de manera vertiginosa se están acumulando y parece como que estamos llegando más rápido de lo que nos imaginamos al final de la historia. Solamente podemos pensar rápidamente en el huracán Katrina, que devastó Nueva Orleans, los incendios forestales en California que acabaron casi con el 40% de la forestación, los grandes derrames petroleros que han infectado el mundo entero, los mares, tanto el Atlántico como el Pacífico, el terremoto en Chile que hizo que por primera vez en la historia se moviera el eje de la tierra 5 centímetros, las inundaciones en Europa, millones de pájaros y millones de peces están amaneciendo muertos por todas partes. Y ahora un gran terremoto es el quinto terremoto más grande de toda la historia que acaba de sacudir Japón, el quinto terremoto más grave de toda la historia y el más fuerte que alcanzó los 9 grados en la escala de Richter, que hasta ahorita van más de 11 mil muertos ya aunados con el tsunami. O sea, primero fue el epicentro en el océano Pacífico que hizo que las olas se fueran sobre Japón, comenzó a inundar todas las imágenes en la televisión, ustedes las han visto, y ahora aunado al tsunami, aunado al terremoto, cuatro reactores nucleares que estaban desarrollando tanto uranio-235 como plutonio, que son los dos elementos químicos que forman la bomba atómica, y de lo cual nació la fisión nuclear en 1945, cuando dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki fueron soltadas, ahora es incontrolable uno de los reactores donde está saliendo la radiactividad, y acaban de confirmar que no es uranio, sino es plutonio, que es cinco veces más radiactivo que el uranio. Entonces, estamos viviendo en un mundo que estamos siendo sacudidos por todos lados, aunado a esto la revolución islámica en el Medio Oriente, donde ya las teocracias están siendo derribadas para establecer el mundo musulmán, ahora la guerra en Libia, donde las Naciones Unidas acaban de autorizar la intervención de las naciones para poder impedirle a Gaddafi que esté matando a los civiles, y donde firmaron un tratado, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Nigeria y Canadá. Entonces, las naciones que votaron en contra de atacar a Libia fueron Rusia, China y Brasil, y Alemania, y son exactamente las naciones que nosotros encontramos en este libro que se llama La Biblia, que comienzan a alinearse de un lado los de la América y del otro lado los de las Chivas. Ya comenzamos a ver exactamente en el mundo quién trae la camiseta adecuada, a quién perteneces tú. Y de la misma forma que las naciones se están alineando y estamos viendo nosotros ya, qué grupos están en contra de qué grupos y qué grupos están en contra de los otros, de la misma manera, santos de Dios, Dios está comenzando a dividir su pueblo. ¿Qué quiero decir con esto? Esta es la época donde vas a demostrar si verdaderamente eres cristiano. Porque la iglesia está llena, no solamente esta, todas las iglesias cristianas están llenas de cizaña. Cristo dijo que la iglesia crecería el trigo con la cizaña. Y muchos de ustedes han venido a la iglesia por muchos años, han tomado estudios bíblicos, y de acuerdo a la Biblia, así como ustedes piensan que son cristianos, no lo son. Y esta es verdaderamente la época donde tomamos en serio a Dios. Tú ya no puedes solamente creer que porque vienes a una iglesia, eres cristiano y porque te sientas a escuchar la palabra de Dios. Cristo dijo, el hacha está puesta a los árboles, y todo árbol que no dé fruto. ¿Qué fruto hay en tu vida? Amor, gozo, paz, paciencia, dominio propio. ¿Amas desde que te convertiste apasionadamente a Dios? ¿Amas la Biblia? Si pasan dos días sin leer la Biblia, ¿sientes que algo te hace falta? ¿Le hablas a la gente o le has hablado a la gente, o cuando estás con tus amigos de Cristo? Escúchame, si tú no tienes este fruto, si tú no amas la Biblia, si tú no hablas de Cristo, si tú no amas la pureza y la santidad, compasión, es una mentira de que seas cristiano. Eres religioso. Tal vez tus papás son cristianos, muchos de ustedes tienen papás pastores, pero ustedes no tienen una relación con Jesucristo. Y si Cristo viene hoy en la tarde, o mañana en la mañana, se quedan. Se quedan. Y vas a voltear, y uno será tomado y el otro dejado. Y vas a voltear, ¿y dónde está tu esposa? Y mi esposo desapareció. ¿Y mis papás dónde están? Millones de niños van a desaparecer de todos los hospitales, y en el mundo entero de las cunas, porque los niños van a desaparecer también. Cristo dijo que los niños en el reino de los cielos, se irán junto con nosotros, pero se quedarán millones de personas que se creían cristianas. Y cuando vean que es de adeveras el arrebatamiento, y que desaparecimos millones de personas, ustedes los que fueron carnales, o nunca fueron cristianos, tal vez a después se van a convertir, y son ustedes los que van a atravesar la grande tribulación. Porque si crees que ahorita el mundo está mal, no te imaginas. Dice en Lucas 21, que los hombres van a desfallecer, van a tener ataques al corazón fulminantes, de la expectación de las cosas que vendrán sobre la tierra. Las próximas cosas que vendrán son meteoros, que van a comenzar a azotar el mundo, los tsunamis van a aumentar. Dice la Biblia, las gentes espantadas por el ruido de las olas y del mar. Así que todo esto que estamos viendo ahorita es como Pinocho comparado con lo que se viene. Y es el momento, dijo Cristo, cuando vean todas estas cosas, que la Biblia realmente nos advirtió de ellas, levanten sus cabezas. Quita tus ojos ya del mundo, de la vanidad, de las vanidades ilusorias, de todas las cosas que el mundo nos ofrece. Quiten sus ojos ya del mundo, levanten sus ojos, pongan su mirada en Cristo, en las cosas de arriba, donde nuestra vida esté escondida en Él. Ya basta de creer otra vez que el mundo te puede ofrecer algo. El mundo solamente es vanidad, ja, ja, ji, 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 jo, 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 el triunfo del amor. Babosadas, tonterías, cosas huecas, que no tienen significado, porque en cualquier momento tú caes muerto. Hace una semana, muchos de ustedes lo conocieron, teníamos un hombre que me transportaba aquí cuando venía, que se llamaba Fernando, chofer allá en Toluca. Iba a llevar a mis hijos el domingo pasado, hace ocho días, a México, y exactamente en Santa Fe, a las cinco o seis de la tarde, le dio un ataque manejando él, la suburban que nosotros le prestamos para llevar a nuestros hijos, se quedó en la carretera en un minuto muerto. Yo gracias a Dios que me encontraba con mi esposa 15 minutos, llegamos inmediatamente, ¿verdad? Y estaba la camioneta pegada y ya me lo encontré, ¿verdad? Totalmente frío, en 10 minutos te pones frío. Se fue así a la vida, en la mañana lo vimos, jajaja, ¿cómo estás? Hola amigo Fernando, etcétera, etcétera, y tú no sabes si hoy en la tarde vas a ver la cara de tus familiares, o de tus hijos, o de tus padres, o de tus amigos, ahorita nos estamos viendo, no sabemos si hoy en la tarde, jamás a muchos de ustedes los volveremos a ver, porque la muerte nos llega a todos tarde o temprano. ¿Estás tú preparado para encontrarte con tu Dios? ¿Estás listo para enfrentar la eternidad? En el momento que muramos se acabó todo para atrás, ya no puedes hacer ninguna obra buena, no puedes hablarle a nadie de Cristo, no puedes hacer absolutamente nada ya para Dios. Después de la muerte es el juicio, y ahí estarás en frente de Dios, ¿qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste con tus padres? ¿Qué hiciste con tu matrimonio? ¿Qué hiciste con los bienes que te di? ¿Qué hiciste con el dinero? Pues ahí lo tengo en el banco y debajo del colchón. ¿Qué hiciste con los talentos y los dones? Pues los enterré, apártate de mí, siervo infiel, al infierno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cuántos de ustedes, Dios no lo quiera, van a escuchar esta voz de sentencia que los condonará por toda la eternidad? Abacuc fue un hombre que estaba perturbado y confundido por lo que estaba pasando en el mundo. Dicen el versículo 2 y 3 las preguntas que le hace a Dios. Y dice Abacuc, ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Y ese es el clamor de nosotros. ¿Hasta cuándo, Dios? Voy a orar, voy a aclamar y parece que Dios no escucha. Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleto y contienda se levantan. Este libro fue escrito durante el reinado del rey Joasim de Judá cuando la sociedad estaba totalmente corrompida política, social y moralmente. En la época de Abacuc todos los líderes políticos y religiosos se habían corrompido. Abusaban de la gente, abusaban de su poder, oprimían y nadie había nada para impedirlo. Los ricos explotaban a los pobres escapando del castigo porque compraban a las autoridades. ¿Nos parece algo parecido? La ley era ignorada o torcida a la conveniencia de los influyentes. Las cortes de justicia eran corruptas y los jueces no les interesaba nada más que el dinero. Las calles estaban llenas de violencia, muertos por todos lados, crímenes, violaciones, secuestros y robos al por mayor. ¿Creen ustedes que esa sociedad se parece a la de nosotros? El hombre no ha cambiado. La historia nos muestra que el hombre no aprende de la historia. porque aunque hemos cambiado cultural o socialmente y tenemos mucha más tecnología y más desarrollos científicos en el siglo XX y en el siglo XXI, el corazón del hombre desde Caín es el corazón perverso y engañoso más que todas las cosas. No ha cambiado absolutamente el corazón humano. Así que podemos nosotros aprender en esta mañana que este libro nos va a enseñar que aun cuando vivamos en los tiempos que estamos viviendo difíciles, violentos, inseguros, amenazadores, esta es la lección que nos enseña el libro de Habacuc. Debemos aprender a esperar y a seguir confiando en las promesas de Dios porque aunque parezca que la maldad aumenta y Dios no hace nada para evitarlo no significa que en el tiempo de Dios el hacha del juicio va a caer en este mundo y ya ha comenzado los juicios de Dios sobre muchas naciones en este mundo. Veamos en primer lugar las tres preguntas de Habacuc de un poco más de cerca. Habacuc le estaba preguntando a Dios ¿por qué hay tanta maldad? ¿Has preguntado esto a Dios? ¿Por qué permite Dios tantas injusticias y no interviene? Estas y otras más preguntas nos han perturbado profundamente desde el principio de la creación. Existen, ¿verdad? Porque el mundo no es como debe de ser. Quisiéramos que el mundo fuera diferente por todas partes actualmente reina el pecado la inmoralidad la corrupción y aparentemente Dios es un Dios indiferente y Habacuc comienza su libro sin rodeos preguntándole a Dios acerca de esta aparente indiferencia Señor ¿por qué no haces nada? ¿por qué no haces nada en México? ¿por qué no has intervenido? ¿por qué no haces nada en Europa? ¿por qué no haces nada en Sudamérica? ¿por qué no haces nada con mi familia? ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué permaneces en silencio Dios? contéstame Señor y saben algo que a Dios no le molesta que lo cuestionemos pero que lo cuestionemos con la correcta actitud este mismo cuestionamiento lo hizo Job antes cientos de siglos antes que Habacuc Job era un hombre recto era un hombre justo era un hombre temeroso de Dios era un hombre que amaba a su familia era un hombre que oraba por sus hijos y oraba por su trabajo y de repente pierde el trabajo pierde a sus hijos pierde su ganado pierde sus cuentas bancarias pierde sus ahorros y se queda absolutamente sin nada pero no fue todo también pierde su salud ¿se imaginan ustedes perder todo y aparte la salud? porque todavía con salud ¿verdad? podemos seguir enfrentando y tenemos ganas por eso es tan importante mantenernos con salud porque la salud es importante por la energía que necesitamos para enfrentar los problemas y Job al ver todo esto cuestiona a Dios en el capítulo 3 ¿por qué mejor no me abortó mi mamá? le dice a Dios ¿para esto nací? ¿para haberme quedado miserable sin nada? ¿por qué mejor me permitiste que viniera yo y viera la luz? me hubiera quedado como los abortivos que nunca han visto la luz y siempre vivieron en las tinieblas y sin embargo Dios nunca reprocha a Job ¿por qué? porque lo hizo con la actitud adecuada vean la diferencia señor ¿por qué permitiste esto? ¿por qué permites tanta violencia señor? no entiendo lo que está pasando oh Dios ¿qué cosa es lo que está sucediendo? esta es la actitud que le gusta a Dios vean la diferencia ¿qué te pasa? ¿por qué permitiste esto? me quitaste mi carro ¿verdad? pero soy cristiano ¿para eso me convertí? ¿para eso te llevaste a mi novio ahora? ¿y me quitaste ahora a mi novia? ¿y me quitaste mi trabajo? ¿para eso voy a la iglesia? se fijan ustedes que son las mismas preguntas pero con diferente actitud ¿qué diferencia venir y decirle a tu mamá ¿verdad? mamita ¿por qué me castigaste? a decirle ¿y por qué me castigaste? ¿quién te crees mamá? se fijan es la misma pregunta pero con diferente actitud y es la actitud no las palabras la que le interesa a Dios porque de la abundancia del corazón salen las palabras entonces de acuerdo a tu corazón hablas como hablas y dices lo que dices la pregunta de Abacuc era muy importante ¿por qué no contestaba Dios sus oraciones? versículo 2 ¿hasta cuándo Jehová clamaré y no irás? daré voces a causa de tanta violencia y no salvarás aparentemente Abacuc había estado mucho tiempo orando por la ayuda que Dios necesitaba darle al mundo su oración había sido con grande urgencia con grande clamor y con grande rebelión por la rebelión de su pueblo y vean ustedes como vamos a ver como Dios le contesta a Abacuc después sus oraciones pero ¿cuántos de ustedes cuántos de ustedes no tienen todavía respuestas de oración porque creen que le preguntan a Dios Señor sana mi perrito Señor sana mi hijo Señor sana a mi papá sana mi hijo y jamás le vuelven a orar dicen Efesios 6 versículo 18 en el Nuevo Testamento orando en todo tiempo vas en el coche padre te pido por mis hijos vas caminando en la calle vas orando orando en todo tiempo orar es platicar con Dios es una costumbre que ya se hace un hábito en tu vida vas en tu motocicleta vas en tu bicicleta vas donde quiera que estás tienes un contacto con Dios estás hablando con Dios orando en todo tiempo oras tú ya de esa manera independientemente de tu devocional en la mañana en el tiempo que pasamos con Dios podemos todo el día estar en contacto con Dios orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu velando en ello con toda perseverancia y súplica por cuantos por todos los santos por cuantas personas por favor tomen en serio estas palabras porque nos acercamos al final de las cosas por cuantas personas oras tu diario no me digas tienes una lista en tu casa de por lo menos 10 personas por las cuales oras desde hace uno o dos años tu mamá o tu papá que no son salvos tus hijos tus pastores 10 personas tienes 5 personas tienes por las cuales vas en tu coche padre te pido por Pepita mira que se está divorciando fortalece la señor y tienes a Pepita en tu corazón desde hace 3 o 4 meses porque porque tienes la carga al entrar en contacto con dios dios nos da la carga para orar unos por otros cuantos de ustedes oran por nosotros los pastores todos los días cuantos necesitamos sabe una cosa nosotros estamos al frente de ustedes y a mi hasta que me llegan las balas no a ti el ataque contra la iglesia va contra los líderes y a mi el diablo me va a calumniar me va a deprimir me va a desanimar va a atacar a mis hijos va a atacar mi matrimonio va a atacar mi salud va a ser lo imposible para impedir que esté al frente de ustedes animándolos echándoles porras hablándoles la palabra de dios por lo cual nosotros necesitamos que ustedes sepan que nosotros somos el blanco estamos al frente somos los que recibimos las balas en lugar de ustedes somos como un escudo ante ustedes dice Hebreos 13 7 que los pastores velamos por vuestras almas cuantos de ustedes han sido salvados sin que los sepan de peligros porque los pastores estamos orando por ustedes cuantos de ustedes han podido salir adelante por las oraciones de sus líderes de su iglesia y sin embargo las ovejas no reconocen todavía la autoridad de sus pastores y no los llevan en el pectoral en el efos cuando entran a la presencia de Dios así como el sacerdote en el antiguo testamento entraba al lugar santísimo con el efos con las doce piedras que representaban las doce tribus de Israel diciéndole a Dios Señor vengo a representar a tu pueblo a tu pueblo en las piedras estas ante tu presencia vengo a interceder por tu pueblo Señor cuando tú te acercas a Dios a quien llevas en tu corazón a quien representas a que miembros de tu familia representas cuando vienes a la presencia de Dios en segundo lugar dice Habacuc versículo 2 porque es Dios no respondes a causa de tanta violencia porque Dios no trataba de intervenir con la violencia en el mundo la palabra violencia es interesante en el hebreo es jamás H-A-M-A-S Hamás es el nombre del grupo terrorista en Israel que trata de exterminar a Israel Hamás que significa violencia pero es interesante que esta violencia esta palabra no se refiere a la violencia física necesariamente o a la causada por la de un tsunami o de un terremoto o por fenómenos naturales sino que se refiere a una violencia causada por el pecado de la inmoralidad vamos con cuidado cuando hay mucha inmoralidad en una nación hay violencia todo está entretejido nos debe sorprender la violencia que hay en México cuando en la televisión tenemos telenovelas donde ya hacen el amor donde ya hay un libertinaje sexual por todos lados donde las letras de las canciones están tratando de pervertir los matrimonios y las relaciones entre los jóvenes nos debe sorprender eso la inmoralidad tan grande a las 11 de la mañana y las las vulgaridades la ropa que usan en la televisión las artistas y las vedettes nos debe sorprender de que haya tanta violencia pues la Biblia nos dice y no un psiquiatra sino que el pecado de la inmoralidad es lo que produce la violencia cuando en un hogar hay inmoralidad hay violencia dentro del hogar de los padres contra los hijos y los hijos contra los padres porque la inmoralidad produce que los demonios de la violencia comiencen a alborotar los sentimientos y las emociones de las personas esta violencia fue una de las causas del diluvio universal en Génesis 7 versículos 11 y 13 es la misma palabra jamás que por la violencia en la tierra Dios castiga el diluvio también contiene el contenido del significado de la corrupción total en otras palabras ¿por qué Dios permite tanta violencia tanta apostasía y rebelión de su propio pueblo? ¿por qué permite Dios que los malos prosperen? y parece que les va muy bien a todos los malos bueno dice en el libro de Eclesiastes capítulo 8 versículo 14 Salomón hay vanidad que se hace sobre la tierra hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos y hay impíos y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos digo que también esto es vanidad ¿por qué permite Dios estas cosas? porque Dios nos dio la libertad de nosotros manifestar nuestro libre albedrío tú puedes hacer con tu conducta hundir a tu casa hundir tu matrimonio hundir a tus hijos y los hijos y los hijos pueden preguntar ¿por qué permites esto? porque tu papá te contesta Dios es responsable yo no soy responsable ahora si tu papá te hizo esto o tu madre te hizo esto tú no tienes por qué seguir el ejemplo de tu papá o de tu mamá si en tu casa hubo divorcio si en tu casa hubo abortos si en tu casa hubo abusos sexuales etcétera etcétera tú no tienes por qué seguir el mismo camino de tus padres porque ahora tú me conoces y ahora tú puedes cambiar la cadena para que de aquí en adelante tus hijos y la generación después de ti no cometan los errores que cometieron tus antepasados nadie puede tener excusa delante de Dios y dice Abacú finalmente en el versículo 3 que por qué Dios parecía que tolerara el mal por qué me haces ver iniquidad destrucción y violencia delante de mí pleito y contienda se levantan esto nos revela el grado de apostasía y corrupción al que el pueblo se había hundido profetas como Jeremías Miqueas Joel y Amós describen con más detalles la depravación moral en que cayó Judá tanto políticos como líderes religiosos eran culpables de esta maldad y corrupción social pero por qué había permitido Dios esa era la pregunta de Abacú señor está todo infectado hasta dónde vas a intervenir cuándo vas a meter la inyección cuándo vas a cortar el cáncer cuándo vas a llevar a cabo la cirugía para extirpar ese tumor de maldad que existe en nuestra sociedad bueno en el versículo 4 dice Abacú antes de terminar su cuestionamiento lo que él puede percibir que el pecado causa en una sociedad número uno el pecado hace que la ley se debilite por lo cual la ley es debilitada la ley ya no era efectiva era pisoteada por todas partes la ley de Dios no tenía ninguna influencia sobre la conducta del pueblo de Dios escuchen esto si hay problemas en México o en cualquier nación no nos atrevamos nunca a echarle la culpa al gobierno no importa que partido sea el que esté allá arriba en el trono pero la culpa de la inmoralidad y de los problemas que existen en una en una nación se encuentran en la actitud de la iglesia nosotros somos la sal no es el gobierno ¿qué es la sal lo que impide la corrupción? nosotros somos la luz el gobierno no tiene ninguna luz el gobierno no tiene una autoridad y una jurisdicción civil nada más para impedir la maldad y hacer que se cumplan las leyes pero la influencia de la iglesia el gobierno no puede hacer nunca que cambie una persona el corazón el gobierno castiga las iniquidades y los pecados pero es la iglesia somos nosotros los que tenemos el poder de Dios de poder cambiar los corazones de las gentes mediante la predicación del evangelio el gobierno no puede cambiar a los individuos es la iglesia la que cambia las situaciones que pasó con la gran reforma Martín Lutero no cambió Alemania cambió Europa entera cuando se paró con la Biblia delante de las autoridades religiosas y les dijo así dice el Señor y comenzaron a seguirlo y se incendió Europa en la reforma que le llaman protestante cuando comenzaron a levantar la sola escritura y sola fide solo la Biblia y solo la fe abajo con el misticismo abajo con la doctrina de la prosperidad abajo con tantas tonterías que por todos están predicando regresemos a la Biblia y regresemos a la fe abajo con los trapitos ungidos aquí traigo un trapito con aceite para que si me lo compras en 5 dólares lo pones bajo de tu cojín y vas a ser sanado hemos quitado los ojos de la Biblia que es el origen de la fe y los hemos puesto en objetos hechiceros porque es hechicería eso ha entrado a la iglesia la hechicería y los cristianos lo aceptan y se lo comen todo y no se extraña porque esté como está en la sociedad no se extraña que esté sucediendo lo que esté sucediendo ay si esos pastores y esos líderes no es que tú como oveja tienes la responsabilidad de estudiar la Biblia de doctrinarte de conocer la teología de la Biblia para aprender a distinguir entre lo bueno y lo malo si eres engañado y llevado con la corriente es porque así lo has querido nadie te ha puesto una pistola y te ha dicho cree en esto cree en aquello tú lo has aceptado porque te conviene a tus intereses porque no tienes tiempo de estudiar la Biblia y por eso andas buscando palabras de profecía ay el hermano deme una palabra de profecía o sea en lugar de que tú vengas a encontrar en la Biblia la profecía de Dios buscas por otros medios por caminos más cortos la palabra de Dios y esto es lo que hace que tú puedas ser engañado ¿por qué tolera Dios el mal? ¿por qué está pasando esto? la ley es totalmente debilitada en el libro de Isaías capítulo 24 dice el profeta Isaías en el versículo 4 al 6 Isaías 24 del 4 al 6 se destruyó cayó la tierra enfermó cayó el mundo enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó se echó a perder esto no sucedió hace 2.700 años esto está sucediendo en el siglo XXI por primera vez esta profecía se está cumpliendo la tierra está el aire los mares el agua la comida acabo de enterarme ayer que encontraron partículas radiactivas en California ayer de lo que pasó en Japón ya están volando ya están llevando el aire partículas radiactivas en California todo está contaminado y dice a continuación el profeta ¿por qué? porque traspasaron las leyes porque que falsearon el derecho quebrantaron el paco sempiterno Dios nos ha puesto una raya y nos has dicho Adán puedes comer de todos estos árboles pero no cruces la línea que te estoy marcando no transgredas mis leyes porque si comes de ese árbol vas a morir Dios nos ha dicho te doy el sexo es precioso lindo celestial formidable maravilloso el sexo en el matrimonio pero no traspases la línea y quieras usar el sexo fuera del matrimonio porque te va como en feria dice el Señor tristeza dolor amargura lamentación vas a lamentarte haber abusado y haber cruzado la línea que yo te demarqué y nos dice así Dios con todas las cosas miren que mundo les he dado árboles de manzanas de fresas lagos Cancún el agua lindo la vegetación todo lo que les he puesto las puestas del sol maravilloso oxígeno es un planeta para que lo disfruten y después de casi seis mil años el planeta está ya así infectado por una neumonía terminal a punto la tierra ya no nos aguanta hemos hecho un pobre papel como administradores de este planeta tierra y no le echemos la culpa de Dios nosotros con nuestras bombas atómicas con nuestras ideas de conquista y de querer más territorio y la ambición y la avaricia es lo que ha producido que Dios pueda decirnos esto que están viviendo es obra de ustedes no les extrañen lo que están pasando no volteen y me echen la culpa yo les he dado libertad y es lo que ustedes han hecho con su planeta yo te di una casa para vivir Pancho y la casa estaba recién pintada y las chapas funcionaban ni tenía ventanas y llevo a los 5 años pinta rajada con graffiti las ventanas rotas oxidado todo mira nomás lo que has hecho con la casa que te dejé para administrar es que los mosquitos y la humedad no le eche la culpa tú eres responsable de mantener esa propiedad y la propiedad es nuestro cuerpo y somos responsables de nuestro cuerpo y del mundo que Dios nos dio hemos falseado las leyes hemos transgredido el derecho el derecho que Dios nos ha dado y nos quejamos todavía de que el mundo se encuentre en las condiciones en que se encuentra en segundo lugar dice en el versículo 4 Habacuc 1.4 la justicia igualmente se ha corrompido el juicio dice no sale conforme a la verdad los ricos y poderosos explotaban a los pobres a los obreros a los esclavos a los siervos a los niños y a las mujeres lo mismo que ahora los esposos descendientes de Zapata machos que golpean a su mujer y la agreden y la oprimen psicológicamente y quieren que Dios conteste sus oraciones esta opresión sobre tu mujer sobre tus hijos sobre tus empleados sobre cualquier persona es hechicería tratar de controlar a las personas para que hagan lo que a ti te da la real gana como muchos dictadores ahorita en el mundo están controlando que la gente no salga de su nación y que hagan esto y el otro que derecho tienen ellos de hacer eso con miles de personas ellos no son dueños de las vidas ningún gobernante es dueño ningún gobernante nos puede decir cómo educar a nuestros hijos esto nos pertenece a nosotros el gobierno no puede hacer leyes en la escuela y decirles aquí está la nueva doctrina de la homosexualidad aquí está este folleto para que le sigan a sus hijos cómo crecer con un matrimonio gay el gobierno no tiene ese derecho esto nos corresponde a nosotros y cuando el gobierno usurpa el gobierno civil y brinca y transgrede las leyes que Dios le demarcó en ese momento el gobierno es juzgado por Dios porque somos nosotros los responsables necesarios a nuestros hijos la moral la educación que queremos para ellos porque para eso somos sus padres no el gobierno el gobierno se está saliendo ya de muchas naciones de sus límites que Dios ha establecido por lo cual la justicia se está corrompiendo en tercer lugar en tercer lugar dice el versículo 4 por eso el impío asedia al justo los pocos justos que quedaban eran perseguidos se burlaban de ellos los oprimían los marginaban y los justos no sabían a quien volverse para pedir ayuda se parece a nuestra sociedad que hacemos amados santos en estas circunstancias dice el salmo capítulo 37 estas palabras siempre siempre vengamos a la biblia para que nos de la biblia la respuesta dice el salmo 37 del 8 al 9 deja la ira número 1 ante las circunstancias que estamos viviendo la propensidad es enojarnos no es cierto no es verdad no caigamos en la trampa de enojarnos el enojo es una emoción natural y pasa algo y brincas y bueno ya verdad pero dicen Efesios que no se ponga el sol sobre tu enojo o sea ya te enojaste pero no dures dos días enojado tres días enojado ¿por qué? porque aparte de hacerte mal física, mental y espiritualmente le abres la puerta a Satanás hace unos días descubrí algo que ha transformado mi vida mis pensamientos como no se imaginan la clínica Mayo de Rochester en Estados Unidos y el hospital Hopkins de Estados Unidos y los más prestigiados hospitales de Europa han coincidido todos las mejores clínicas y laboratorios del mundo han coincidido en que el origen el 90% de las enfermedades físicas mentales y espirituales tienen una sola raíz se llama el estrés que increíble que el estado interno que tú puedas tener pueda producir sin que te des cuenta problemas del corazón problemas del hígado hasta el psiquiátrico puedes llevar de que le estoy hablando que cosa produce el estrés el enojo la ira la depresión la inseguridad el temor todas estas actitudes negativas te producen un estado de tensión que se llama estrés y que hace el estrés físicamente te debilita el sistema inmunológico de tu cuerpo o sea las defensas que tú tienes en tu cuerpo orgánicamente contra las enfermedades el estrés se las comienza a comer y eres una persona como un castillo sin ninguna muralla bajada las murallas abierto al ataque de las bacterias de los microbios de los demonios del enemigo el estrés es la causa del 90% de todas las enfermedades físicas mentales y espirituales del ser humano que grande Cristo que grande consejo nos dio Cristo por nada estén afanados Filipenses 4 6 por nada estés afanado no seas enojón deja la ira desecha el enojo mi paz os dejo mi paz les doy porque es tan importante que vivamos en paz con nosotros mismos para vivir con salud para pensar mejor para vivir muchos más años para tomar decisiones guiadas por el Espíritu porque si no hay paz en mi vida el Espíritu Santo no me puede guiar ¿podrá el Espíritu Santo manejar a una persona que está así? ¿podrá el Espíritu Santo manejar a una persona así? ¡ay señor! ¡ay Dios mío! ¡ay Dios mío! ¿por qué mis hijos? Dios te dice aplácate sereno moreno primero hasta que tú no estés en paz no te puedo comunicar porque para que mi Espíritu Santo te diga que es lo que tienes que hacer tienes que tener paz para discernir mi voz ¿cómo puedes discernir la voz del Espíritu Santo o leer la Biblia con una actitud de enojo de venganza dentro de ti de ira de amargura no se puede por eso vienes a la Biblia y no le entiendes y no le entiendes ni nada ¿verdad? traga mejor el calimán ¿qué es lo que te impide poder entrar y discernir la palabra de Dios tu estado interior tu actitud que tú tienes hacia la vida? cálmate tranquilízate dice el Salmo 37 deja la ira desecha el enojo dice el versículo no te excites de manera alguna hacerlo malo es que mi esposo me ha hecho esto y me aconsejó una persona que muerto el perro se va a la rabia oye espérame tantito no me estás diciendo que quieres matar a tu esposo ¿verdad? así me dijo mi amiga muerto el perro se va a la rabia dije bueno eso es el consejo del mundo pero en tu corazón hay amargura y venganza y sabes una cosa saca eso primero de tu vida para que sepas que hacer y entonces Dios cuando vea que contigo comienza y sacas esa actitud Dios va a cambiar a tu esposo o lo va a alejar de tu vida pero si no mantenemos nosotros una actitud de santidad y de cuanimidad y de tranquilidad y de confianza en Dios Dios no puede tratar con nuestros problemas y sabes una cosa te vamos a ir a visitar el año que entra al manicure ahí vas a acabar en el psiquiátrico o con pastillas tranquilizantes porque esa actitud no la has podido controlar ni manejar porque tus emociones se han apoderado de tu mente eres prisionero de tus emociones y de tus sentimientos cuando es el espíritu el que debe de gobernarnos y no el alma ni tampoco nuestro cuerpo los malos persiguen a los justos y dice la Biblia no te enojes tranquilízate eres mi hijo estoy en control y finalmente encontramos en los versículos del 5 al 11 la respuesta inesperada de Dios Abacuc creía como muchos de nosotros creemos muchas veces que Dios nos va a decir Abacuc mañana acabo con todo mañana te quito al caimán de tu esposo mañana te quito a la leona de tu esposa mañana te quito a tus papás o mañana te arreglo esto o tu novio va a hacer que regrese mañana encuentras trabajo amados santos de Dios los caminos de Dios no son nuestros caminos y vuelvo a repetir para que puedas discernir la voz de Dios necesita tener paz número uno así que ponte hoy antes que cualquier cosa que esperes de Dios ponte en paz contigo mismo saca esas actitudes negativas de tu vida ponte en paz señor aunque tú me matares como dijo Job entonces seguiré esperando no importa lo que pase estoy en tus manos tú eres soberano yo te halago y te bendigo yo quiero tener paz en medio de tantas tribulaciones tsunamis huracanes pérdida de trabajo falta de dinero inseguridad futuro señor yo quiero tu paz porque con tu paz puedo seguir marchando hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús en el versículo 5 Dios le contesta lo inesperado a Bacuc y le dice mira entre las naciones y ve y asómbrate porque haré una obra en tus días que aunque lo contar no lo creeréis ah que padre señor yo sabía que vas a hacer puros milagros y campañas de sanidad y vas a demostrar tu poder con el Espíritu Santo y se va a llenar de milagros el mundo y de avivamiento el mundo es lo que todos queremos verdad y es lo que se sigue predicando la Biblia no enseña que va a haber un avivamiento antes de que Cristo venga no sé de donde sacaron eso verdad tal vez de la Biblia del mormón pero mi Biblia no sé lo que diga tu Biblia pero mi Biblia dice que antes de que Cristo venga venga la apostasía viene el debilitamiento de la fe y el apartamiento de las verdades de Dios y la apostasía del pueblo de Dios donde el pueblo de Dios menos y menos van a estudiar y leer la Biblia menos y menos van a orar y menos y menos van a confiar en Dios pero Dios va a guardar un remanente de todas las iglesias entonces Dios le dice voy a hacer una obra maravillosa que todos se van a asombrar ¿cuál es Señor? ¿cuál es Señor? versículo 6 aquí yo levanto a los caldeos nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las muradas ajenas en aquel tiempo Judá estaba gobernada por los asirios el imperio babilónico todavía no había conquistado a los asirios ni había gobernado a Israel y Dios le está diciendo a Habacuc ¿sabes una cosa Habacuc? las cosas se van a poner peores porque hay una ley que dice que para que las cosas mejoren se tienen que poner peores primer y antes de que Dios haga algo Dios permite que lleguen las cosas a su extremo para entonces él intervenir ¿qué hizo Dios con Israel cuando lo sacó de Egipto? ¡Gloria, gloria, gloria el Señor, Señor! y de repente llegan al Mar Rojo y voltean y ¡Aleluya! ¡Aa, a, a, a! los egipcios detrás de ellos ellos creían que ya la tierra de Canaán y todo fácil etc, etc los egipcios detrás de ellos y enfrente de ellos el mar atrapados entre la espada y la pared Dios es experto en arrinconarnos arrinconarnos a Dios le encanta llevarnos a un rincón no nos abre las puertas tan fácilmente nos lleva y nos arrincona para que en ese rincón digas ¿de dónde vendrá mi socorro? mi compadre el gobernador mi amigo el diputado mi cuenta del banco mi cuenta de ahorros ¡No! mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra Dios quiere saber ¿qué vas a hacer? es ahí cuando estamos arrinconados cuando humanamente no encontramos una respuesta cuando ya no puedo contar con mi familia ni con mis amigos ni cuando estoy solo totalmente ahí es cuando Dios le dice a Moisés diles que no hagan nada que estén quietos y que vean mi salvación y no es hasta que te pones en paz con Dios y te quedas quieto y ya no y que me he abogado y que esto y que el otro y que por ahí por allá ponte en paz con tu Señor y déjalo a Él actuar en el día que temo dice el Salmo 51 en ti confío más es en el día de la angustia en el día de la persecución en el día que no encontramos ninguna puerta por ningún lado donde dice Dios no hagas nada por favor porque lo que vas a hacer te vas a arrepentir porque mientras no tengamos la actitud de estar en paz con Él vamos a tomar decisiones equivocadas y esto es exactamente lo que Dios le estaba enseñando a Habacuc voy a levantar una nación se va a venir contra ustedes y les va a ir como en feria eso hizo que Habacuc se perturbara imagínense todavía peor porque entonces en el versículo de 12 al 13 Habacuc se da cuenta que esa teología no era la que le enseñaron en el seminario ni en el ni en el instituto bíblico en el instituto bíblico en el seminario gracias a Dios por estas escuelas nos enseñan teología pero los caminos de Dios los aprendes caminando con Él la escuela te puede decir verdad el seminario teológico esta es la fe y esta es la justificación y este es el otro pero nadie me puede enseñar como conocer a Dios más que en mi vida personal entonces la teología de Habacuc se derrumbó porque dice el versículo 12 que no eres tú desde el principio oh Jehová Dios mío santo mío no moriremos oh Jehová para juicio lo pusiste y tú roca lo fundaste para castigar en otras palabras oh Dios a ver si te entendí bien tú eres un Dios santo yo te conozco Dios y además tú eres un Dios justo como puedes usar una nación que está peor que nosotros que son los babilonios para castigarnos a nosotros que pues si somos malos verdad pero no tan malos como los babilonios y eso lo sacó de onda totalmente y él no entendía por qué Dios iba a usar a una nación idólatra sanguinaria y pagana como babilonia para castigarlos él sabía que ellos merecían el castigo sin embargo los babilonios merecían uno peor como puedes tú Dios tú eres justo como vas a castigar a nosotros más que a ellos a ellos y dales en toda la torre y que les caigan las piedras en las cabezas y que se mueran y que eches polvo nosotros somos malos pero no tan malos como ellos y esa teología ¿verdad? prevalece todavía en muchas iglesias y en muchos cristianos sin embargo Dios es soberano y Dios le enseña a Habacuc que en su soberanía él puede usar el instrumento que a él le dé la gana lo que a él le parece mejor para castigarlos pero los iba a castigar sí pero no los iba a destruir del todo porque iba a quedar en medio de ellos un remanente algún día cuando el juicio de Dios caiga sobre una iglesia hay un remanente de cristianos que Dios va a hacer a un lado y no les va a ir como a los demás en todas las iglesias en esta iglesia en todas las iglesias del mundo hay un remanente ¿qué significa esto? un grupo muy pequeño de verdaderos cristianos fieles santos que viven en comunión con Dios y que por ellos Dios no castiga a muchos como debería de castigarlos cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra le dijo a Abraham encuéntrame 50 justos no le dijo si me encuentras más de 500 sodomitas destruyo Sodoma no Dios no estaba buscando a los pecadores Dios estaba buscando cuantos justos para no castigarlos Señor no encontré 50 40 por 40 los perdono 30 por 30 los perdono Señor no encontré ni 45 ni 30 ni 20 no encontré a nadie justo Señor voy a destruir a Sodoma y a Gomorra no por el pecado de los sodomitas porque aunque es pecado no es la causa de mi ira Dios se enoja cuando los justos desaparecen y ya no tienen un testimonio ante el mundo en tu casa tu mamá está mal tu papá está mal tus hermanos están mal pero tú estás bien mientras tú te mantengas en tu casa en santidad en paz interviniendo Dios va a tratar con tus hermanos y con tus papás pero si tú te vas con tus hermanos al mundo igual que todos los demás ya Dios no tiene una lámpara para alumbrar en tu casa la oscuridad ha cubierto tu familia cuando aquí en México ya los cristianos no damos testimonio y no alumbramos con la verdad entonces los malos triunfan cuando los buenos no hacen nada Dios quiera que en esta iglesia y que muchos que nos escuchan por televisión haya cristianos consagrados que están impidiendo que Dios juzgue a esa iglesia o a esa ciudad o a esa nación y finalmente la paciencia de Dios es cuando Dios en el capítulo 2 le da la respuesta final a Habacuc y Habacuc toma la solución que él debería de tomar delante de Dios le dice Dios Habacuc entonces Habacuc ya escucha que Dios es justo y todo y ya Dios no le contesta y entonces Habacuc toma la decisión que debemos todos nosotros tomar en este tiempo en el que estamos esperando que va a pasar viene Cristo mañana se van a poner las cosas peor en México viene el Armagedón cuántas guerras hay antes del Armagedón cuánto tiempo tarda para el anticristo debemos en primer lugar versículo 2 capítulo 1 permanecer en guardia permanecer en guardia o sea mantenernos vigilantes la palabra guardia Mishmareth en el hebreo significa mantenerte despierto Jesús dijo en Marcos 14 38 velar y orar para que no caigáis en tentación mantengámonos en estos tiempos de presión increíble contra nuestras vidas sexualmente hay una presión increíble me decía mi esposa que ella sentía en Toluca un espíritu de perversión gruesisísimo y así estamos sintiendo verdad la presión verdad a fornicar la presión a adulterar la presión de que el homosexualismo es algo normal porque los artistas salieron del closet y como es famoso porque yo también no salgo del closet también que miran el maripozón de Aleluy y es la presión de la televisión del cine verdad sexualmente la presión de hacer dinero la presión de que no transa no avanza debemos mantenernos despiertos en esta época en que estamos viviendo alertas de que estamos rodeados de lobos vivimos vivimos un mundo controlado por el enemigo Jesús dijo ellos nosotros no somos del mundo por eso nos sentimos mal en el mundo no hay nada en el mundo que nos satisfaga no hay nada que nos llene y no queremos ser como los del mundo no quiero ser diferente ir al mundo y decirles ven aquí vengo a sacar a ti y no que el mundo me jale y me haga como ellos ustedes son santos una nación santa real sacerdocio para que alumbren y anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su reino admirable si no alumbramos nosotros como una lámpara se puede meter debajo de la mesa subamos la lámpara y alumbremos para que el mundo vea la justicia y vea la verdad de Dios a través de las escrituras y el testimonio que demos de la resurrección de Jesucristo sobre mi guarda estaré y dice Abacuc sobre la fortaleza afirmaré mi pie o sea me voy a mantener vigilando sin moverme ya no voy a andar para acá y para allá me voy a quedar quieto me voy a levantar temprano voy a orar voy a mantenerme quieto voy a estudiar la Biblia voy a pasar más tiempo en oración y dice Abacuc velando manteniéndome despierto cerca de Dios para esperar la respuesta de Dios que hago con mi matrimonio no hagas nada absolutamente ahora que paso con mi trabajo no hagas nada en tu trabajo regreso con mi novio o no regreso con mi novio no hagas nada absolutamente nada simplemente cae de rodillas pasa un tiempo conmigo una semana dos semanas o cuatro días o cinco días y espera mi respuesta no andes diciendo voy a buscar una palabra de profecía para que me hable el Señor tú busca y tú ten comunión con Dios y Dios te habla a través del Espíritu Santo y de su palabra su voluntad para tu vida si andas buscando palabras de profecía vas a caer algún día en el engaño y te van a decir el próximo domingo a una muchacha que entre con un vestido verde es la con la que te vas a casar y a los dos años te divorcias por haberle creído ese falso profeta y nosotros no estamos en un mundo de adivinaciones Dios nos ha prometido guiarnos a través de la Biblia con el Espíritu Santo no estemos buscando palabras por otro lado para que me digan y me confirmaron esto la Biblia te confirma todo si tú tienes tiempo para pasar con Dios dale tiempo a Dios para que Él construya tu vida Dios nos asegura que Él está atento a nuestras oraciones pero no siempre vamos a recibir las respuestas que esperamos en Lucas 18 1 Cristo les enseñó a los discípulos el secreto de orar y de no desmayar llega un niño chiquito y me dice papi, papi, papi mis chocolates chamaco no esté molestando y al ratito papi, papi mis chocolates chamaco que no me esté molestando papi, papi que no me esté molestando y a la quinta vez agontan los chocolates vamos a los chocolates para que no me esté molestando o sea ante la insistencia muchas veces es cuando Dios contesta es cuando me doy cuenta que el niño realmente quiere chocolate y no me va a soltar hasta que no le dé el chocolate y Dios quiere que nos agarremos de su manto como la mujer del flujo y entre la multitud y tuvo que empujar y quítate y era una mujer inmunda y insistió y insistió y cuando tocó a Jesús Jesús dijo poder ha salido de mí vemos inmediatamente verdad en el ámbito espiritual invisible de que forma al hacer contacto con Dios la actitud de la mujer la energía de la mujer tocó el espíritu de Jesús no tocó su manto tocó su espíritu el sintió de su espíritu que salía algo porque Dios no puede mentir es su espíritu el que lo mueve nuestra fe tú puedes llegar con Dios ay Señor ay Virgen del Socorro ay Jesucito Santo ayúdame Señor menos más como estoy soy una viuda y nadie me quele y ya me dejaron a Dios no lo mueve ni tus chillidos ni tus caprichos te puedes ayudar mira si aún los nopales y te puedes nopalear lo que quieras en la espalda haz lo que tú quieras a Dios no lo mueve más que la fe Hebreos 11.6 y sin fe si tú no confías en Dios y en sus promesas no hay nada nunca nunca lo que hagas no que te vayas de rodillas a la villa lo va a agradar a Dios lo mueve la fe la mujer del flujo movió a Jesús porque ella tenía fe que al tocarlo iba a ser sanada dicen Hebreos capítulo 6 versículo 12 a fin de que no se hagan perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia aquí tenemos dos virtudes hermanas una moneda con dos caras nunca la fe camina sin la paciencia y para que tengas paciencia tienes que tener fe es a través de creer en Dios y de saber esperar en Dios dice la Biblia que podemos nosotros heredar las promesas la fe es la certeza ni se lo saben esa de siquiera a verdad es la certeza de lo que ahí está otra vez esperar y fe desde que se define la fe se define junto con la paciencia la fe es una seguridad de algo que viene si no si yo lo tengo aquí enfrente ya no tengo por qué estarle esperando es algo que Dios me ha prometido y que todavía no lo veo pero tengo la seguridad de que viene porque lo ha dicho la convicción de lo que no se ve tengo la seguridad que viene y que Dios me va a sacar del pozo de la desesperación y aunque no lo vea estoy convencido la convicción aunque no lo vea de lo que no se ve la fe está relacionada apúntalo con el futuro y con lo invisible y no hay trapitos ungidos de aceite por el amor de Dios trapitos ungidos el otro día me llegó un sobre y me dice el sobre de un famoso ministerio si me manda usted 100 dólares voy a poner mi dedo en aceite sobre su sobre señor Aldusin y se lo voy a regresar y va a tener a usted 11 meses de prosperidad me están vendiendo un seguro increíble en la iglesia es un ministerio famosísimo en el mundo estamos vendiendo ya seguros de prosperidad seguros de vida ya y le mandé contestar y a los 11 meses se me acaba el seguro que hago le mando otros 100 dólares o sea mi prosperidad va a depender de usted y de lo que yo le de pero ese es el mundo en que vivimos y los cristianos como burros verdad creyéndoselo todo con las orejotas ahí van y ahora sí él me va a asegurar este predicador si le mando esto verdad y sabes una cosa claro que Dios quiere que le mandemos pero Dios no hace negocios con nadie Dios no es un negociador a Dios le damos no para que él nos dé como se les enseña malamente a los niños en la escuela dominical si tú le das un peso él te da dos y crecen los niños creyendo que le damos para que nos dé le damos para que nos dé le doy y aunque él no me diera nada lo que él hizo en la cruz por mí es suficiente para quedar eternamente en deuda con Dios le doy por amor porque Dios es maldor alegre le doy porque me nace porque lo amo y porque quiero que su ministerio y el reino de Dios progrese y si no me da está muy bien y si me da que bueno pero no lo hago con el fin de aumentar mis ganancias sino porque amo la obra de Dios ves la actitud y los motivos son los que cuentan delante de Dios Habacuc toma una decisión permanecer en guardia sin moverse porque solo los cristianos inmaduros para terminar al igual que los niños quieren todo así ¿no es cierto?